Ronald Acuña Jr. comenzó la temporada con el pie derecho y no hace más que confirmar que todas esas proyecciones que se hablaban de él para esta campaña son perfectamente alcanzables. Y es que hay sistemas estadísticos como por ejemplo Fangraph que decía que el venezolano está encaminado a tener un 2023 en el que conecte 30 cuadrangulares y se robe 43 almohadillas. De esta forma, si se alcanza esta línea estadística, Acuña estaría consiguiendo su segundo año en las grandes ligas con por lo menos 30 batazos de vuelta entera y 30 almohadillas estafadas. En un principio se pensaba que era un objetivo bastante arriesgado de conseguir, especialmente para Acuña que viene de un 2022 con múltiplos inconvenientes físicos y que se pensaba que su rodilla ya tenía un problema crónico que no le iba a permitir regresar a ese nivel estelar que mostró en 2019. Sin embargo, en tan solo tres encuentros Acuña demostró que está perfectamente saludable. En su primera aparición ofensiva ya se robó una base y en su segundo encuentro en la temporada ya conectó su primer cuadrangular. Así que, ¿por qué no pensar en un 40-40? Acuña estuvo bastante cerca de conseguirlo en 2019 y con este inicio nos hace ilusionar y especialmente Atlanta de que puede apuntar nuevamente a ese objetivo. Recordamos que son pocos los jugadores que en la historia de las grandes ligas han tenido una campaña en la que se roben 40 bases y también den 40 cuadrangulares ese mismo año. Solamente José Canseco en 1988, Barry Bones en el 96, Alex Rodríguez en el 98 y Alfonso Soriano lo han conseguido. De toda esta lista de jugadores solamente Alfonso Soriano no tiene encima ese fantasma del dopaje, así que va a ser interesante. Si Acuña, totalmente libre de todas estas informaciones, es capaz de hacerlo. Así que les pregunto a ustedes, ¿creen que Acuña está en perfecta posición de dar 40 honrones y robar 40 bases en una temporada? Y si lo logra hacer, ¿es el principal favorito a ganar el MVP? Son preguntas que les invito a ustedes que respondan y que también que sigan atentos a nuestros canales de información para estar al tanto de todas las informaciones del béisbol de las grandes ligas.